Salabramos el amor En el que fuimos creados Hay magia y se me cansó de Dios El regalo de sí mismo La entrega sin condición Una fiesta de amor A la que todos somos invitados El banquete de Dios Donde nos une su mismo espíritu Celebramos su sedor Que hoy Dios nos regaló Obsequio y memoria de su amor Signo de la nueva alianza Que nos hace invitar Una fiesta de amor A la que todos somos invitados El banquete de Dios Donde nos une su mismo espíritu Celebramos sanidad De Cristo con su iglesia Reforma Reforma El complemento ideal Que vive una nueva vida Revisión Que vive una nueva vida Una fiesta de amor A la que todos somos invitados El banquete de Dios El banquete de Dios Y en la mente de sus sagrados misterios Reconozcamos nuestros pecados Yo confieso Antes de Dios Todopoderoso Y antes de ustedes hermanos Que he pagado mucho De vencimiento Palabra Obra Misión Por mi culpa Por mi culpa Por mi gran culpa Por esa regla Santa María Siempre virgen Los ángeles Los santos Y a ustedes hermanos Que intercedan Por mi Antes de Dios Nuestro Señor Amén Dios Todopoderoso Tenga mis recuerdos De nosotros Perdona nuestros pecados Nos lleva a la vida eterna Amén Señor Ten en piedad Ten en piedad Ten en piedad Cristo Ten en piedad Ten en piedad Ten en piedad ¡Gracias! 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 Bendito sea Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, porque ha tenido misericordia con nosotros. Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu Santificador, revelaste a todos los hombres tu misterio admirable. Concédenos que, profesando la fe verdadera, reconozcamos la gloria de la eterna Trinidad y adoremos la unidad de su Majestad Omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del Libro del Éxodo En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó, Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró diciendo, Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros. Aunque este pueblo sea de cabeza dura, Perdona nuestras iniquidades y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra de Dios Señor Cantado y exaltado eternamente, Cantado y exaltado eternamente, Bendito sea, Señor, Dios de nuestros padres, Bendito sea tu santo y glorioso nombre, Cantado y exaltado eternamente, Alabado y glorificado eternamente, Bendito seas en el templo de tu santo y gloria, Bendito seas en el templo de tu santo y gloria, Alabado y glorificado eternamente, Bendito seas en el templo de tu santo y gloria, Alabado y exaltado eternamente, Bendito seas en el trono de tu reino Alabado y exaltado eternamente Alabado y exaltado eternamente Bendito seas tú que sondeas los abismos Que te sientas sobre querubines Alabado y exaltado eternamente Cantado y glorificado eternamente Bendito seas en el firmamento del cielo Cantado y glorificado eternamente Cantado y glorificado eternamente Cantado y glorificado eternamente Segunda lectura Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con ustedes Lectura de la segunda carta del Apóstol San Pablo A los Corintios Hermanos Estén alegres Trabajen por su perfección Anímense mutuamente Vivan en paz y armonía Y el Dios del amor y de la paz Estará con ustedes Salúdense los unos a los otros Con el saludo de paz Los saludan todos los fieles La gracia de nuestro Señor Jesucristo El amor del Padre Y la comunión del Espíritu Santo Esté siempre con ustedes Palabra de Dios Ale, Aleluya Ale, 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 Ale Ale, 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 Ale Ven Espíritu Santo Llena nuestros corazones Y enciéndelos con la chapa Con la llama Con tu amor Ale, 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 Ale Ale, 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 Ale Ale, 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 Ale Ale, 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 Ale Ale, 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 Ale Él no será condenado, pero el que no crea ya está condenado, por no haber creído en el Hijo único de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Piensan esto, no es correcto, pero Dios es más de matemáticas, Él es más de todo el mundo, todo el universo. Él es más grande. Es importante que nosotros comprendemos el misterio de la Trinidad y el poder de Dios. La Trinidad es para nosotros, comprende de Dios entero. Sí, Dios en tres personas tiene una substancia, pero tres personas. La diferencia de las tres personas es importante porque cuando nosotros vamos a orar, es bueno para nosotros focar a una persona o otra persona de la Dios. Porque la intención de nuestra oración es por esta persona. Y Dios sí, cuando nosotros oramos al Padre, es sí, una oración de todas las personas. Pero cuando nosotros focamos al Padre, nosotros queremos el amor de Dios. Esta es la persona de la Trinidad, el Padre. El Padre ama todo el mundo, todos nosotros. Y Él crea todo. ¿Por qué? Porque Él ama a nosotros. Y por esta razón, Él envió a su Hijo para salvarnos. Porque nosotros somos pecadores, necesitan la misericordia de Dios. Y nosotros necesitamos la segunda persona de la Trinidad para pagar por nuestros pecados. Y el Hijo, Jesús, es la segunda persona. Él comunica el amor de sacrificio. Y comunica la nueva vida en la resurrección. La vida, eternidad. Esta es la razón, la persona, dar una revelación de Dios en esta facetas de Dios. Porque Él fue la cruz para pagar por nuestros pecados. Y comunica este amor de Dios. No es posible para nosotros que reciba la misericordia si Jesús no fue a la cruz y Él resucitó. La tercera persona, el Espíritu Santo. Él es el amor en acción. Él es el amor perseverante para nosotros. Porque Dios envió al Espíritu Santo para entre el mundo, entre nuestra comunidad, para construir la iglesia. Construir el reino de Dios. Con piedra viva. No es piedra del mundo. Por ejemplo, nosotros, los personas de fe, es la piedra. Y nosotros necesitamos, recibimos, recibir el Espíritu Santo. Estas son las tres personas importantes. Nosotros comprendemos la diferencia y la unión de todo. Por ejemplo, posible en su barrio, una nueva familia entre y vive. Y, primero, ustedes saben esta nueva familia, pero no conocen. Imposible, la nombre es González. La familia González. Y, en tiempo, usted sabe los nombres. Hay un, Mateo es el padre, y Magdalena es la madre, y la hijo es Juan. Juan, pero sabe poco más. Pero, cuando ellos invitó a ustedes para entre su casa, y tenemos una fiesta o cena, hablando más con ellos. Y sabe la persona, las personas más posible, Juan quiere, le gusta animales. Y ellos tienen un chivo y gallinas en la casa. Eso es más diferente para saber una familia, y conocer la familia. Y es mismo por nosotros. Dios quiere, nosotros sabemos Dios, y conocemos Dios. Y cuando nosotros entramos a la iglesia para celebrar la misa, nosotros aceptamos una invitación de Dios para entrar a su casa. Y conocemos, y conocemos más de las personas de Dios. Y tenemos una buena relación. Nosotros entre la familia. Y la invitación de la misa, es una invitación para nosotros entre la familia, la Trinidad, la comunidad de Dios. Entonces, este próximo fin de semana, nosotros tenemos una invitación de ustedes. Porque nosotros tenemos la misa pública otra vez. Poco diferente, sí, nosotros tenemos más espacio. Yo solamente usamos, no cada, no cada, sí, pero a otro. La segunda, lo siento, mi español, difícil para mí. Pero nosotros tenemos mucho espacio en el salón y afuera. Y cuando ustedes quieren participar en la misa, nosotros tenemos una silla por ustedes. Yo, yo creo, a poco personas tenemos enfermos, o tienen miedo por la pandemia, está bien. La bispo dice, no es un mandato de ustedes participar en la misa pública. No es un pecado de ustedes. Pero, yo creo, sí, cuando usted es listo, regresa. Nosotros estamos. La cena con Jesús, con Dios, la Trinidad, está aquí. Otra vez, comienzan a los lunes. Y cada domingo, en los días, en el futuro. La invitación está por ustedes. Creo en solo Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, De todo lo invisible y lo invisible. Creo en solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, Nacido de paz antes de todos los siglos, Dios de Dios, Luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, Entregado, no creado, De la misma naturaleza del Padre, Por quien todo fue hecho, Que por nosotros los hombres, Y por nuestra salvación bajo del cielo, Y por obra del Espíritu Santo, Se encarnó de María la Virgen, Y se hizo hombre, Y por nuestra causa fue crucificado, En tiempos de Ponce Pelato, Padeció y fue suptado, Y resucitó al tercer día, Según los Escrituras, Y subió al cielo, Y está sentado a la derecha del Padre, Y de nuevo vendrá con gloria, Para juzgar a vivos y muertos, Y su reino no tendrá fin. Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, Que procede del Padre y del Hijo, Que con el Padre y el Hijo, Reciba una misma adoración y gloria, Y que habló por los profetas, Creo en la iglesia, Que es una santa católica y apostólica, Confieso que hay un solo baptismo, Para el perdón de los pecados, Espero la resurrección de los muertos, Y la vida del mundo futuro, Amén. Padre, Fuente de todo, Enviaste a tu Hijo, Para salvar al mundo, Y el Espíritu Santo, Para santificarlo, Confiando en ti, Ofrecemos nuestras necesidades, Y oraciones. Por todos los apuntados, En el nombre del Padre, Y del Espíritu Santo, Para que proclamen la buena nueva, Con sus vidas, Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que los líderes de nuestros Estados Unidos, Y de otras naciones, Recuerden siempre la dignidad, De todo ser humano, Ya sea nacido, O no nacido, Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Que seamos uno, En la reconstrucción de nuestra comunidad de fe, Y de la economía, Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todas las familias, Para que el amor de la Santísima Trinidad, Inspire a las familias, A una mayor unidad, Amor y sacrificio, Por los demás, Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por la efusión del amor de la Santísima Trinidad, Para que fortalezca, A muchos hombres y mujeres, Para que respondan con amor, Como sacerdotes y religiosos, Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Ahora hagamos una pausa, Por unos momentos de silencio, Para orar por nuestros hermanos y hermanas, Y principalmente, Por todas nuestras necesidades. Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Por todos en nuestra familia parroquial, Que están enfermos, Ya sea en hospitales, Hogares de ancianos, O en sus propias casas, Y todos los que están sufriendo por la pandemia, Oremos al Señor. Te rogamos, Señor. Las misas de esta semana Se ofrecerán Para el reposo del alma de Judy Stanley, La intercesión especial de David Whitman, El reposo del alma de John Rubén Delgado, El reposo del alma de Gonzalo Soto Rocha, El reposo del alma de Lolita Onchon, La intercesión especial de Kathy Eker, La intercesión especial de Gonzalo Soto Junior, Dios trino, Nos criaste a tu imagen, Y nos redimiste cuando nos alejamos de ti. Padre, concede las oraciones que ofrecemos hoy, A través de tu Hijo Jesucristo, Y el poder del Espíritu Santo, Un solo Dios por los siglos de los siglos. Amén. En ese momento, normalmente, Nosotros recibimos una colección de la comunidad Para soporte a la iglesia. Yo invito a ustedes para continuar Soporte a la iglesia, Porque nosotros necesitamos sus donaciones. Es posible para dar electrónico En la web, 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 O quieres dar en un cajón, Aquí en la iglesia, O en otro, Pero orar, Dar una pregunta a Dios, De, Él quiere usted dar, Por la misión de Jesús. Gracias. 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 Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios y Dios en él El amor es la paciencia El amor es bienestar El amor es entendimiento Entre todo y en todo lugar Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios y Dios en él El amor es misericordioso El amor se dispone al perdón El amor disculpa las culpas Y no busca la confedación Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios y Dios en él Dios es amor Dios es amor El que vive en amor Vive en Dios y Dios en él Oren hermanos Para que este sacrificio mío Y de ustedes Sea agradable Dios Padre Todo poderoso El Señor recibe de tus manos Este sacrificio Para la alabanza Y gloria de su nombre Para nuestro bien Y el todo Su santa iglesia Por la invocación De tu nombre Santifica Señor Esos dones Que te presentamos Y transformarnos Por ellos En una Continua oblación A ti Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Está con ustedes Y con tu espíritu Levantemos el corazón Lo tenemos levantado Hacia el Señor Demos gracias Al Señor Nuestro Dios Es justo Y necesario En verdad Es justo Y necesario Es nuestra Deber Y salvación Darte gracias Siempre Y en todo lugar Señor Padre Santo Dios Todopoderoso Y eterno Que Con tu Hijo Único Y el Espíritu Santo Eres un solo Dios Un solo Señor No en la Singularidad De una sola Persona Sino en la Trinidad De una sola Sustancia Y yo Y lo que Creemos De tu gloria Porque tú Lo revelaste Es mismo Lo afirmamos De tu Hijo Y también Del Espíritu Santo Sin diferencia Ni distinción De modo Que Al proclamar Nuestra fe En la Verdadera Y eterna Divinidad Adoramos A tres Personas Distintas En la Unidad De uno Solo Ser Y iguales En su Majestad Aquí En Alabam Los ángeles Y los Arcángeles Y todos Los coros Celestiales Que no Cezan De Aclamarte Con una Sola Voz Santo 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 Dios Del Universo Que nos Ciza En el Cielo Y la Tierra De Tu Gloria Hos 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 Bendito El que Viene En Nombre Del Señor Hos 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 Padre Misericordioso Te pedimos humildemente Por Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor Que aceptas Y bendigas Estos dones Este sacrificio Santo Y puro Que te ofrecemos Antes de todo Por tu Iglesia Santa Y Católica Para que Le concedas La paz La protejas La congregas En la unidad Y la gobiernes En el mundo Entero Con tu Servidor El Papa Francisco Con nuestro Obispo Roberto Y todos Los demás Obispos Que fieles A la verdad Promueven La fe Católica Y apostólica Acuérdate Señor De tus hijos Y de todos Los aquí Reunidos Cuya Fe Y entrega Bien Conoces Por ellos Y todos Los suyos Por el perdón De sus Pecados Y la salvación Que esperan Te ofrecemos Y ellos mismos Te ofrecen Este sacrificio De alabanza A ti Eterno Dios Vivo Y verdadero Reunidos En comunión Con toda la Iglesia Veneramos La memoria Antes de todo De la gloriosa Siempre Virgen María Madre de Jesucristo Nuestro Dios Y Señor La de su esposo San José La de los santos Apóstoles Y Martírez Pedro Y Pablo Andrés Santiago Y Juan Tomás Santiago Felipe Bartolome Mateo Simeón Itabeo Lino Cleto Clemente Sixto Cornelio Cipriano Lorenzo Criscasano Juan Y Pablo Cosme Y Damián Y la de todos Los santos Por sus méritos Y oraciones Concédenos En toda tu protección Por Cristo Nuestro Señor Amén Acepta Señor En tu bondad Esta ofrenda De tus siervos Y de toda tu familia Santa Ordena En tu paz Nuestros días Líbranos De la condenación Eterna Y Cuéntanos Entre tus elegidos Por Cristo Nuestro Señor Amén Bendice Y santifica Y santifica Esta ofrenda Padre Haciéndola Perfecto Espiritual Y digna De ti Que Se convierta Para nosotros En el cuerpo Y la sangre De tu Hijo Amado Jesucristo Jesucristo Nuestro Señor El cual La víspera De su pasión Tomó Pan En Sus santas Y venerables manos Y elevando Los ojos Al cielo Hacia ti Dios Padre Suyo Todo poderoso Dando gracias De bendijo Lo partió Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y comen Todos de él Porque esto es mi cuerpo Que será entregado Por ustedes Del mismo modo Acabada la cena Tomó Este caliz Glorioso En sus Santas Y venerables manos Dando gracias Te bendijo Y lo dio A sus discípulos Diciendo Tomen Y beben Todos de él Porque este es El caliz De mi sangre Sangre De alián De nueva y eterna Que será Derramada Por ustedes Y por muchos Para el perdón De los pecados Hagan eso En comoración Mía Este es el misterio De la fe Anunciamos tu fuerte Cuando vamos Tu resurrección Ven Señor Ven Señor Ven Señor Jesús Por eso Padre Nosotros Tus siervos Y todo Tu pueblo Santo Al celebrar Este memorial De la muerte Gloriosa De Jesucristo Tu Hijo Nuestro Señor De su santa Resurrección Del lugar De los muertos Y de su Admirable Ascensión A los cielos Te ofrecemos Dios De gloria Y majestad De los mismos Bienes Que nos has dado El sacrificio Puro Enmaculado Y santo Plan Pan De vida Eterna Y caliz De eterna Salvación Mira con Ojos de bondad Es tu ofrenda Y acéptala Como aceptaste Los dones De justo Abel El sacrificio De Abraham Nuestro Padre En la fe Y la oblación Pura De tu sumo Sacerdote Maquizedek Te pedimos Humildemente Dios Todopoderoso Que esta ofrenda Sé llevada A tu presencia Hasta el Altar Del cielo Por manos De tu ángel Para que Cuantos Recibimos El cuerpo Y la sangre De tu hijo A participar Aquí De este altar Seamos colmados De gracia Y bendición Por Cristo Nuestro Señor Amén Acuérdate Acuérdate También Señor De tus hijos Que nos han Procedido Con el signo De la fe Y duermen Ya el sueño De la paz A ellos Señor Y a cuantos Descansen En Cristo Concédeles El lugar Del consuelo De la luz Y de la paz Por Cristo Nuestro Señor Amén Ya nosotros pecadores Servos tuyos Que confiamos En tu Infinita misericordia Admítenos En la Asamblea De los Santos Apóstoles Y martires Juan El Baptista Esteban Mateas Y Barnabé Ignacio Alejandro Marcelino Y Pedro Felicidad Y Perpetua Aguada Lucía Inés Cecilia Anastasia Y de todos Los santos Y aceptarnos En su Compañía No por Nuestros Méritos Sino Conforme A tu Buenidad Por Cristo Nuestro Señor Por quien Sigues Crenado Todos Los bienes Los santificas Los llenas De vida Los bendices Y los repartes Entre Nosotros Por Cristo Con él Y en él A ti Dios Padre Omnipotente En la Unidad Del Espíritu Santo Todo Honor Y toda Gloria Por los Siglos De los Siglos Amén Te Alabamos Señor Amén Amén Te Alabamos Señor Fieles A la Recomendación Del Salvador Y siguiendo Su divina Enseñanza Nos atrevemos A decir Padre nuestro Que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Háganse tu voluntad En la tierra Como en el cielo Danos hoy nuestro pan De cada día Perdonar nuestras ofensas Como también Nosotros Perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer De la tentación Líbranos de todos los males Señor Y concedernos la paz En nuestros días Para que Ayudados Por tu misericordia Vivamos siempre Libres de pecado Y protegidos De toda Perturbación Mientras esperamos La gloriosa venida De nuestro Salvador Jesucristo Tuyo es el reino Tuyo es el poder Y la gloria Por siempre Señor Señor Jesucristo ¿Qué dijiste A tus Apóstoles La paz Les dejo Mi paz Les doy No tengas en cuenta Nuestros pecados Sino la fe De tu iglesia Y conforme A tu palabra Concele la paz Y la unidad Tú que vives Serena Por los siglos De los siglos Amén La paz del Señor Este siempre Con ustedes Y con tu espíritu Dense fraternamente La paz Corte Corte De Dios Que quitas El pecado Del mundo Corte De Dios Que quitas El pecado Del mundo Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad De nosotros Ten piedad Ten piedad Pondero de Dios Que quitas El pecado Del mundo Pondero de Dios Que quitas El pecado Del mundo A nuestra paz A nuestra paz A nuestra paz A nuestra paz Este es el Corte De Dios Que quitas El pecado Del mundo Dichosos Los invitados A la cena Del Señor Señor No soy digno De que entres En mi casa Pero una palabra Tuya Bastara Para sanarme El cuerpo De Cristo Me guarde Para la vida Eterna Amén Acto de comunión Espiritual Creo Señor Mío Que estás Realmente Presente En el Santísimo Sacramento Del altar Te amo Sobre todas Las cosas Y deseo Ardientemente Recibirte Dentro De mi alma Pero no pudiendo Hacerlo Ahora Sacramentalmente Ven al menos Espiritualmente A mi corazón Y como si te hubiese Recibido Me abrazo Y me uno Todo a ti Oh Señor No permitas Que me separe De ti Amén No soy El pan de la vida Que ha bajado del cielo El que come este pan Vivirá para siempre Yo soy Yo soy El pan de la vida Que ha bajado del cielo El que come este pan Vivirá para siempre No es este Jesús Hijo de José Nosotros Conocemos Bien a sus padres Como dice Que del cielo Gantó Yo soy Yo soy El pan de la vida Que ha bajado del cielo El que come este pan Vivirá para siempre Yo soy Yo soy Yo soy El pan de la vida Que ha bajado del cielo El que come este pan Vivirá para siempre Porque ustedes son hijos de Dios Dios infundió En sus corazones El espíritu de su Hijo Que clama Abba Padre Oremos Que la recepción de este sacramento Y nuestra Profesión de fe En la trinidad Santa y eterna Y en su unidad Indivisible Indivisible Nos aprovechen Señor Dios nuestro Para la salvación De cuerpo Y alma Por Jesucristo Nuestro Señor Amén El Señor Estoy con ustedes Y con tu espíritu Dios bendiga Todos ustedes En nombre de Padre Hijo Espíritu Santo Amén Van La Paz Demos gracias a Dios El Señor nos ha elpiado Anunciar a los demás que su reino ya ha llegado, que él es la vida que tenga paz. La presencia nos anima en el lago caminar. Somos una gracia torta que en todas partes ha de brillar. Vaya y proclame la buena nueva, aleluya. Digan a la gente que en Cristo vive y les ama. Sus palabras son de vida y su ley es libertad. No temamos ser testigos de su perdón y de su verdad. Que su venta es de alegría, de amor, pasión y unidad. Pensar que los suyos somos es de esperanza y de caridad. Vaya y proclame la buena nueva, aleluya. Digan a la gente que en Cristo vive y les ama.